Aula Clave de Sol, tu escuela de música de Colmenar Viejo, ofrece la titulación internacional Trinity Music. Alto nivel de aprendizaje, equipo docente titulado, instalaciones de prestigio, atención personalizada y con varios premios de calidad. Además tendrás descuentos de alumno en la tienda de instrumentos musicales Aula Clave de Sol y Taller de Luthier. Apúntate ya y no te quedes sin plaza. Calle Real 5 y 12, parking gratis. Teléfono 91 845 4502. Aula Clave de Sol punto es. Desarrolla tu talento musical. Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. Pues estos chicos de Aula Clave de Sol quieren que nos vayamos de Semana Santa con más conocimientos musicales. Y la semana pasada hablábamos de la guitarra y les decíamos que claro que era un tema que daba para mucho. Han dicho, no nos vamos a quedar con las ganas de comentar distintos datos, conocimientos acerca de los accesorios. Otro mundo de las guitarras. Y para ello nada mejor que saludar como siempre a Manuel y a Verónica. Que ya saben que son Luthier y directora de Aula Clave de Sol y que están ya con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Hola, muy buenas. Muy bien. A punto de irnos de Semana Santa. Me ha dicho Manuel que ha hecho unas torrijas y le he dicho, pues oye, me gusta mucho la púa que me ha ganado. Pero una púa y una torrija ya. Hay diferencia. El capital general. Bueno, la guitarra, lo decíamos la semana pasada, debe ser de los más populares en cuanto a alumnos y todo y que se acerquen también al taller de Luthier. Debe ser de lo más común, ¿no? Sí, es la guitarra de los instrumentos, digamos, más común que entran a un taller. Porque es de los que más tenemos. Sí, hoy en día es lo que más. ¿Y por qué? Pues... ¿Por dinero? ¿Son más baratos? Son más baratos. Son baratos para tocar, para mí te parece complicado, pero no lo sé. También es más sencillo tocar, es lo que normalmente se tiene en casa, a mano. Para que te lo llevas a la playa, eso queda muy bien en verano. Claro, claro. Se echan una mochila en cualquier lado. Claro, no es lo mismo tocar el xilófono en la playa. Claro, que tocas cuatro acordes y oyes ya fiesta. Claro, ya está. Bueno, pero para que esos cuatro acordes suenen bien, la guitarra no es solamente ese instrumento. Vamos a hablar de todo lo que conlleva, todos los accesorios. Ya comenzábamos la semana pasada hablando, pues por ejemplo, fíjate si me acuerdo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Y como he tomado nota, que la guitarra clásica tiene tres cuerdas de nylon y tres de metal. Sí. Y la acústica son todas de metal. Todas metálicas. ¿Ves? Y sobre todo de clásica a flamenca. La flamenca decíamos que era con cuerdas un poquito más duras. Y que estaban más cerca del mástil, la distancia era menor, ¿no? Eso es. Me lo he estudiado. Era por si acaso, me hacía examen de final de curso antes de trimestre, antes de Semana Santa. Bueno, ¿qué más podemos hablar de las cuerdas? Cuéntanos un poco el tema de las cuerdas, materiales, grosores. Sí. Pues mira, las guitarras, el sonido varía un poquito en consonancia a lo que es a las cuerdas, ¿no? La tensión, el grosor. O sea, que sería una de las cosas que marcan el sonido de la guitarra. Eso es importantísimo, sobre todo en guitarras acústicas y eléctricas. Sí. Pues poner una cuerda de mayor grosor, pues te da un sonido más grave, más potente. Más redondo. Más redondo. No creo que varie la nota en cuanto a graves, sino que es más... Que tiene los graves más pronunciados. Claro. Con una cuerda más finita, pues también te da un son brillo diferente, más agudo. Y también, claro, la tensión es menor y te hace menos daño en los deditos. Ah, claro, porque como es de cuerda pulsada este instrumento, hay que pulsar la cuerda. Y claro, algunas era... hasta que te haces callo, ¿no? Porque ya sale callo y ya está. Claro, y luego para sacarle un sonido también diferente, pues utilizamos una cosita que se llama púa. Ay, que tengo yo una de otras. Ay, esa, esa. Preciosa, preciosa. Esa púdita. Esto para, claro, acompañar, ¿no? Sí, para sacar el sonido más potente. Porque se puede tocar o con manos, uñas, que decíamos la semana pasada. Claro, la clásica, ¿no? La clásica es con deditos y la acústica y la eléctrica, que ya son todas las cuerdas metálicas. Te harías polvo. Sí, bueno, hay gente que toca que sí con deditos el punteo, pero luego para rasguear y eso, pues yo recomiendo la púa. Sí, la púa, que es uno de los elementos fetiche, diríamos, ¿no? Porque hay mucha gente que colecciona púas, que son como muy bonitas. Sí, y luego las tiendas de diferentes materiales, metálicas, de pasta, de madera incluso. Sí, sí, sí. Fíjense, ya hemos hablado de las cuerdas, de las púas. Me traes ahí una cosa muy bonita. Pues mira, te traigo un clavijero. Un clavijero, oye, qué bonito es, porque fíjate qué dibujo tiene. Se imaginan, ¿no? Si no, nos están viendo otra vez el canal de YouTube, donde se afina la guitarra. Las clavijas, pues el clavijero es la pieza que nos ha traído, que tiene esa zonita de metal, que además está como labrada, súper bonita. Sí, 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 son... Los hay de diferentes tipos, dorado, plata... Sí, depende. Luego los hay así, unidos de tres, los hay individuales... Sí, unidos de tres suelen ser así de guitarra clásica, y luego las acústicas y las eléctricas, pues se te rompe una clavija o va mal o lo que sea. Entonces van como las seis independientes. ¿Esto es de marfil? ¿Esto es bueno? No, el marfil ya no se puede utilizar. Vale, pero era de marfil antes, ¿no? Sí, es un tipo, especie de imitación de nácar. Sí, nácar. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es su función? Pues mira, la función es que aquí van en los tambores enrolladitas las cuerdas y es lo que utilizamos para tensar la cuerda, afinar, para afinar. Y claro, pues esto digamos que es un accesorio, aparte de lo que normalmente viene en las guitarras, pues para facilitar lo que es el... Porque si te compras una guitarra, luego puedes comprar un clavijero mejor. Claro, claro. Es decir, el clavijero también marca todo, como vemos, todo marca un poco el sonido final. También el clavijero puede... Sobre todo, más que el sonido, la facilidad. La comodidad de... Sí, y la estética. Vamos a hablar ya de tunear, de estética, porque esto al final, pues a lo mejor si te va mal o lo que sea, pues te pones uno doradito, así brillantito, como este que es todo chulo, y mucho mejor que el que te traiga la guitarra. A lo mejor si es una guitarra buena, pues ya con ese tienes para toda la vida. Pero si es un poco mal lucha, cambias las cuerdas, cambias el clavijero, no sé qué, oye, pues aparentemente es una pedazo de guitarra. Claro. Y vamos a hablar de más cosas, porque ahora vamos a hablar de la eléctrica, ¿no? Sí. ¿Y qué elementos podríamos destacar de la guitarra eléctrica? Pues mira, la guitarra eléctrica, principalmente lo que hace el sonido es las pastillas. Sí, lo hablamos la semana pasada, que la clásica, la que tiene todo en su mente, la española, tiene esa boca que le da a una caja vacía, esto es maciza. Eso es, es maciza, es todo electrónico, o sea, electrónica. Sí. Y son unos imanes que lo que hacen es recibir la vibración de la cuerda y transmitirlo, lo que es a un amplificador. Fíjate, no tengo ni idea, me voy a tirar a la piscina, más o menos como hacen los micrófonos también, que funcionan de vibración, ¿no? Captan la vibración y ya lo hagan. Los micrófonos es una membrana. Vale, pero que funciona así, por vibraciones. Sí, por vibraciones, evidentemente. Bueno, eso de contra pastillas y la electrificación, digamos, la pastilla es como ese elemento, ¿no? Sí, eso es. Las pastillas que hay sí que se suelen cambiar mucho, ¿sí? Como la de freno, o sea, la pastilla es de gas, la de la guitarra. No, bueno. Vas a caer y te me pone la pastilla de frío en el coche y la de la guitarra eléctrica. O las paralatos para la guitarra. También, paralatos para cantar con la guitarra eléctrica. Y luego los amplificadores también hacen mucho la amplificación, porque no mismo un amplificador así chiquitín, que uno grandote, que te puede dar un montón de graves. Ahí suena así en todo el barrio, ¿sabes? Claro. Y eso pues mola mucho, porque... También, porque... Y bueno, ya ahí si entramos en el mundo de amplificadores, ¿no? Ufff, 20 radios más de estas. Hay que tener secciones, ¿no? Si no me pones. Solo hablando de amplificadores. Y esto que le he dicho yo, ¿esto me recuerda a mis años cuando yo he trabajado en televisión? Porque es un pedal, ¿no? Que a mí me recuerda cuando pasa el cube, ¿no? Que vas pasando las letras para leer. Pues es parecido. Pues esto exactamente igual. Podemos tener para otros 20 o 30 programas. Otro 20 o 30, madre. Sí, las pedaleras... No me voy a aliviar de ellos en 20 años que tiene Manuel. 20. No. Gracias. ¿El pedal este para qué es? Pues esto es un pedal de volumen, puede ser de distorsión, de efectos... ¿Cuándo hacen? Sí, la guagua. Guagua, guagua. Es la maña. Es más guagua, guagua. Guagua, delay... Sí, reverb... Un montón. Infinidad. Y eso lo haces con el pedal. Y aquí lo que hacemos es enchufar lo que es la guitarra. Claro, en la salida. Y de ahí enchufamos al amplificador. ¿Y aceleras o frenas? Básicamente. Básicamente, así. Así. Rápidamente. Lo hemos resumido. Bueno, pues oye, alrededor de cada instrumento hay muchísimo material. Yo no sé si es la guitarra de los que más. Es que la guitarra, es que lo que le sirven unas cuerdas para unos, para otros no le sirven y va por marcas, va por modelos. Y tiene el intensificador, esto sí, el aro, esto... Sí, lo que dice Manuel, a lo mejor las finitas son para agudos, pues a lo mejor es para brillar otras cosas de los intermedios, con un tipo de ampli, una regulación. Es que es muy versátil esto. Bueno, pues oye, tenemos tiempo, ¿eh? 20 sesiones más, pues 20 sesiones más. Hay muchas cosas de las que hablar y siempre es muy interesante hablar con Manuel y con Verónica, ya saben, de Aula Clave de Sol, que están en la calle real número 5. Que todas estas cosas, si se les estropean, si quieren ser más chulos, tener un clavijero ahí molón, pues que ya saben que Aula Clave de Sol dispone de taller de luthier y tienda, donde pues todo esto lo van a encontrar, ¿no? Lo encontramos todo. Todo, todo. Y si Manuel te lo busca. Y Manuel lo encuentra. Yo te lo fabrico, lo que hago falta. Manuel y Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Oye, buena semana santa, que estéis por ahí de voleo. Sí, sí, muchas gracias. Y a las torrijas. Venga, ahora vamos a por ellas. Venga, va. Dale, chicos. Adiós. Hasta luego. Aula Clave de Sol, tu escuela de música de Colmenar Viejo, ofrece la titulación internacional Trinity Music. Alto nivel de aprendizaje, equipo docente titulado, instalaciones de prestigio, atención personalizada y con varios premios de calidad. Además, tendrás descuentos de alumno en la tienda de instrumentos musicales Aula Clave de Sol y Taller de Luthier. Apúntate ya y no te quedes sin plaza. Calle Real 5 y 12, parking gratis. Teléfono 91 8 45 45 02. Aula Clave de Sol punto es. Desarrolla tu talento musical. Puntacero. Madrid Norte 100.1 Tal vez New York. ¡Gracias!